Hola, soy Rodolfo, estudiante de Ingeniería Agrícola. Les hablaré sobre Cigia pomonela, plaga de relevancia en cultivos de pomáceas y nogales. También hablaré de alternaria CP, hongo capaz de afectar a más de 380 especies vegetales. Cigia pomonela pertenece al orden Levidóptera. Su nombre común es ponilla de la manzana. Es un insecto olometábolo, por lo tanto presenta en sus ciclos las etapas de huevo, larva, pupa e imago. Algunas características morfológicas de este insecto es que posee aparato bucal chupador en espiritrompa, antena filiforme, mácula cobrisa en el tercio distal de su primer par de alas y una expansión alar de 16 milímetros. Los machos emprenden vuelo en septiembre provenientes de larvas invernantes para producir la primera generación de la temporada. Las hembras, después de aparearse, oviponen aisladamente 30 a 70 huevos. Estos huevos son ovalados y aplanados de un milímetro. Las larvas deambulan por el fruto hasta encontrar algún sitio y penetrar en su interior. Una vez adentro en frutos pequeños, estos pueden abortar cayendo al suelo, pero en frutos grandes estos permiten el desarrollo completo de la larva, dañando considerablemente el fruto. Las podemos encontrar desde L1 a L5, con un desarrollo de 3 a 5 semanas y alcanzando tamaños de 15 a 18 milímetros. Hablamos de una larva eucéfala. Las pupas son de 9 a 10 milímetros, de color marrón. Hablamos de una pupa coartada. Como medida cultural se recomienda el monitoreo, usando trampas de fenomona, que atraen a los machos a un piso pegajoso. Realizando esto podemos saber las fluctuaciones poblacionales de los adultos y así estimar cuándo ocurre la ovipostura y por ende saber cuándo eclosionarán los huevos, que es el momento perfecto para controlar esta plaga. Alternaria CP es considerado un hongo imperfecto, según el señor Agrios en su libro de fitopatologías. Está clasificado dentro de la división de euteromisetes, de hongos que no tienen ciclo sexual o que se desconoce. Ataca principalmente hojas, tallos, flores y frutos, en cultivos anuales o en frutales. Algunas de las enfermedades conocidas son el tizón temprano de la papa y del tomate, la mancha foliar del tabaco y del frejol, necrosis circular de la manzana y muchas otras más. Los síntomas pueden observarse como en esta hoja de tomate, con un anillo concéntrico al centro de color marrón y rodeado por un halo clorótico. Podemos ver síntomas como el dumping off, lesiones del tallo, lesiones de la hoja y del fruto de tomate, como también lesiones en los tubérculos. Las conidias se invernan en los residuos vegetales infectados. Al existir condiciones de temperaturas favorables, alrededor de 20-25 grados Celsius en primavera, septiembre aproximadamente, la conidia ya está lista para poder afectar el tejido vegetal directamente o indirectamente a través de heridas o lesiones que pueda presentar el tejido. Con nuestra vista humana podemos observar las lesiones primarias de la hoja, tallo y fruto. Pero al microscopio podemos ver que crecen conidióforos, que son estructuras que contienen a estas conidias y que van a ser diseminadas por el viento y a volver a infectar tejido vegetal adyacente. Algunas medidas culturales son la rotación de cultivos, considerando especies que no sean susceptibles a alternarias. También la remoción de todo material infectado del huerto es muy importante para que no se disemine este hongo y sea más grande el daño que tengamos en nuestro huerto. Asimismo, en poscosecha deben mantenerse todas las condiciones para que no se desarrolle esta enfermedad, como lo es el almacenamiento en condiciones idóneas de temperatura y humedad relativa. Hay que recordar que alternaria produce micotoxinas que son nocivas para la salud de los humanos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.